Buenos días, en esta hermosa mañana tenemos el grato placer de estar frente a tan prestigiosa persona que es la escritora Rosemary Tapia. El grupo del décimo C de la Escuela San Miguel Febre Cordero va a tener el placer de compartir este tiempo para conocer más de esta persona y bueno, que sea de provecho y de construcción a la vida de cada uno de ellos. Igual para usted. Igualmente profesora, me encanta estar con ustedes, para mí es un placer y como yo le digo, con la tecnología no hay distancia. Yo estoy a la distancia de un clic cada vez que ustedes quieran conversar conmigo. Muchas gracias. Agradecida. Bueno. Como la primera estudiante. El próximo estudiante ya tiene que estar cerca para que haga la siguiente pregunta. Dime, buenos días. Muy buenos días. Primero que nada quiero darles las gracias por aceptarnos y poder conversar con nosotros y compartir en esta mañana. Con mucho gusto. Hay un libro que me encanta mucho de usted que es Camino y Encuentro. Y al final del libro usted redacta que tuvo una experiencia con Dios. Y yo quisiera saber cuáles fueron esos cambios que ocurrieron en su vida. Bueno, lo captaste muy bien porque esa es una novela autobiográfica. Camino y Encuentro es mi primera novela. ¿Por qué hice una novela autobiográfica? Porque es el consejo que Hemingway le daba a los escritores novelos. Habla sobre tu vida, sobre lo que tú conoces y así uno va adquiriendo práctica. Bueno, para mí era en la época de la dictadura, tuviste la novela, toda la presión que había. Y nosotros en ese caminar peligroso buscamos métodos esotéricos. Pero como lo dice ahí la novela, yo entro en meditación y tengo un encuentro místico. Un encuentro que estaba entre dormida y despierta con Jesús. Entonces muchos dirán que fue un sueño. Para mí no fue un sueño, fue un encuentro. No importan los senderos que tú transites. Al final el verdadero camino te lleva a la divinidad. En el Dios que creas, dependiente de tu religión. Porque el hombre y la mujer se sienten completos cuando encuentran a Dios. Y una vez que tú lo llevas en tu corazón, lo demás no importa. Lo demás tú lo dejas en el camino. Y ese es el mensaje final. Cuando yo dije, no estamos solos y nunca lo estuvimos. Y tampoco nunca vamos a estar solos. En nuestro corazón mora. Muchas gracias. Gracias. Encantada. Gracias. Muy buena pregunta. Primero que nada, quiero agradecerles por estar con nosotros y compartir con nosotros. Hay un libro que me llamó... Yo quisiera saber si ese libro está basado en nichos reales. Caminos y encuentros. ¿Te refieres a caminos y encuentros? No, el libro que se llama Un arcoíris en el pantano. Bueno, tiene hechos de la realidad en cierto modo porque la maestra que me encuentra en la feria me dice que ella tenía un alumno que era un genio, que no se comunicaba. Pero con esa frase yo hago un estudio. Y digo, este niño tiene que ser Asperger. Entonces yo creo la historia. La historia es ficción, pero basada en un hecho real, que esa maestra tenía un estudiante con Asperger. Muchas gracias. A la orden. Después de esa autobiografía que usted tuvo y experiencia en ese libro. En caminos y encuentros. ¿En qué libro te refieres? Caminos y encuentros. Usted relata que tuvo una experiencia con Dios, que es su autobiografía, pero ¿cuál era su motivación antes y después de eso? Esa es muy buena pregunta también. Mi motivación fue una promesa. En la época de Noriega, de la dictadura de Noriega, había un grupo de mujeres civilistas como tú viste en la novela. Y yo hice una promesa. Yo desde los 10 años quería ser escritora. Entonces yo dije, me voy a retirar en tal tiempo. Y eso fue como en el 88. Y yo no me vengo a retirar hasta el 96. Pero yo prometí que mi primera novela iba a tocar ese tema. Pero el tema, el escenario histórico es la época de la dictadura de Noriega. Pero el tema principal es la evolución espiritual de la protagonista que no entiende su intuición. Cuando ya... Muy buenos días. Mi pregunta va a referencia a la novela Caminos y encuentros. ¿En algún momento llegó a practicar el tarot? Sí, sí llegué a practicar el tarot. Pero una vez que yo tuve ese encuentro, yo dejé todo. Porque en la adolescencia, en la juventud, a mí me llamaba mucho la atención eso. Y como tenía intuición, acertaba en muchas cosas. Pero eso era un vehículo para desarrollar el don de la intuición. Ya yo no necesito ningún vehículo. Simplemente cuando llega algo a mi mente, le pongo atención porque es un aviso. ¿Y le dio miedo? Al principio sí, hasta que lo acepté como un don. Un sacerdote me ayudó a que se aceptara la intuición como un don y no usara artificios esotéricos. Simplemente la intuición como un don. ¿Se lo practicó alguien? ¿Se lo practicó alguien? Perdón que no se... Todos los... Sí, todos los actores de la novela Caminos y encuentros son reales. ¿Son reales? Sí, son reales. Sí, son reales. Ahí en... Y todas las personas que están, los personajes Caminos y encuentros son reales porque es una novela autobiográfica. Muy buenas tardes. Buen día. Tengo el honor de hacerle dos preguntas. Sí. La primera fue... ¿Cuál fue su inspiración en escribir su primer libro en el 2004 de Roberto por el buen camino? Bueno, te contesto eso y después la otra. Mi primera novela no fue Roberto. Roberto fue como la séptima. Lo que pasa es que Roberto me abrió las puertas anchas de la literatura y a pesar de que en las otras tuvo un éxito relativo, en Roberto por el buen camino explotó. No fue la primera, pero fue la que me dio a conocer. Entonces, anteriores hay otras novelas. La otra pregunta, ¿cuál es? ¿En este año o ahora mismo qué religión procesa usted? Yo soy católica desde siempre. Fui criada en un hogar católico y seguiré siendo católica por el resto de mi vida. Porque soy católica por convicción, no por obligación. Ok, muchas gracias. Bueno. Hola, otra vez. Bueno, mi pregunta es, cuando usted estaba pequeña, ¿siempre le gustó la lectura o desde qué edad comenzó a entrar en ese mundo y a tener esa pasión por escribir y leer? Mira, mira, desde los 10 años. Desde los 10 años yo leía los libros que leía mi papá. Era muy fuerte y mi mamá se oponía. Pero mi papá decía, si lo entiende, lo puede leer. Y gracias a que tuve en tercer año un profesor de español, Roberto Carrizo, que me hizo amar la literatura, yo soy escritora. Pero desde los 10 años. Pero desde los 10 años yo leía. Pero leía muchísimo. Y cuál es ese mensaje que usted le da a los jóvenes que tienen ese amor o se enfocan, tienen esa pasión por leer, por escribir y llegar a ser una persona tan ejemplar como lo es usted. ¿Qué mensaje usted le daría? Que nunca renuncien a sus sueños, que sueñen, que sigan leyendo, porque el libro te da raíces para crecer y alas para volar. Y cuando tú tienes alas para volar, tú vas en busca de tus sueños. Y así como yo lo cumplí y sigo soñando, ustedes también lo pueden cumplir. Gracias. Buenos días. ¿Un tipo de género? Perdón. ¿Un libro? ¿Son de un tipo de género solo de estudiantes o para todo el público? Para todo el público, porque yo tengo también novelas políticas, como son No hay trato agenda para el desastre, el retorno de los bárbaros, el poder de ser más cara. Se presume culpable. Tengo también una novela sobre violencia doméstica, sobre adicciones no tóxicas. Yo tengo para todos grupos. Pero mi objetivo principal, en un inicio fueron los niños, los niños y los jóvenes. Yo quería que ustedes leyeran, porque el joven que lee, se asegura un futuro exitoso. Se forma en valores. Así que mi primer objetivo eran los niños y los jóvenes. Ahora es público en general también. Y yo les voy a pedir a ustedes un favor, que ese libro que han leído se lo den a sus padres, para que los padres también lean. Y vean este conversatorio que va a estar en mi canal de YouTube. Ustedes entran a mi página www.rosetapia.com y abajo están todas las redes sociales. Le dan clic a YouTube y ahí sale el video que yo voy a subir ahora. Y en todas mis redes sociales. Buenos días. Mi pregunta es que, ¿qué fue lo que le inspiró a escribir Roberto por el buen camino? Bueno, yo iba llegando a mi casa y veo la discusión de un delincuente con un taxista. No le había pagado la carrera y lo iba a golpear. Yo le dije, señor, ¿qué va a hacer? Dice, no me pagó el dólar. Digo, ¿y la vida del joven vale un dólar? ¿Su libertad vale un dólar? Y el señor baja la mano en una llave inglesa. Y me dice, gracias, señora. ¿Saben lo que dice el delincuente? La cocotúa me salvó el bille. Le salvé la vida y no se dio cuenta. Bueno, entonces de ahí comienzo a escribir sobre delincuencia juvenil y pandillerismo. Y le tengo una buena noticia. El otro año, a finales de febrero, llega la continuación de Roberto por el buen camino. Me la han pedido tantos estudiantes que yo dije, yo voy a complacernos. Viene para el otro año. 20 años después, se llama. Yo les aviso. A la orden. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es que si un día nosotros le invitáramos a nuestro colegio, usted vendría a buscarlo. Con mucho gusto. Lo único que tendría es que buscar quién me lleve y me traiga, porque yo manejo muy cerca de mi casa. Carretera abierta, no me atrevo, y sola menos, pero con mucho gusto. Con mucho gusto. Algún profesor que trabaje acá en Panamá que me busque y después me traiga. Con mucho gusto. Yo creo que se ha congelado la imagen. Vamos a ver si la... Ajá. Perfecto. Ya se ve. ¿Me oíste la respuesta? ¿Me oíste la respuesta? Con mucho gusto. Lo único que yo lo manejo es distancias largas. Con mucho gusto. Gracias. Buenos días. Buenos días. Quisiera preguntarle... Buenos días. Quisiera preguntarle... ¿Cuál fue su libro más vendido? Roberto Por el Buen Camino. 98.000 templares editados. ¿Y cuál fue su inspiración a escribir el libro en inglés? Bueno, en inglés fue una escritora norteamericana que me ofreció hacer la traducción en inglés. Así es que eso fue como para tener los libros en español y en inglés, pero en inglés no se vende tanto. En inglés lo vende... Llega una persona que no sabe el español, porque las personas prefieren leerlo en el idioma del escritor. Se ha vendido como 2.200 libros comparado con lo que se ha vendido en español, porque está para otro público. ¿Cuál fue su inspiración a escribir el libro en español? ¿Cuál fue su inspiración a escribir el libro en español? Quiero hacerles dos preguntas. ¿En qué se inspiró para ser Niña Bella? Niña Bella había mucho desempleo para ese tiempo. Entonces supe la situación de una niña que el papá pierde el trabajo. Pierden la casa y se tienen que ir a un barrio muy humilde. Entonces de ahí yo hice la novela de Niña Bella. Esa fue la motivación. La otra pregunta es, ¿en qué países se vende Roberto Por el Buen Camino? ¿En qué otro lugar? Yo tengo mis libros en Amazon. Entonces en otros países se vende, pero no como se vende en Panamá. Porque en Panamá es donde más me conocen a mí, donde yo hago la promoción. Pero yo lo tengo para que los otros países también tengan la alternativa. Camino y encuentro se vendió en Japón. En México se ha vendido. Se vende en España. Pero no a los mismos colombianos. Muchas gracias. Para mí, Panamá primero. Ok, de esa manera culminamos con los estudiantes que en esta mañana tenían estas preguntas para usted. No sé si quería terminar con algún comentario. Bueno, profesora, con mucho gusto. Recuerden mandarme la fotografía para la portada del video. Yo quiero terminar con el pensamiento que yo termino siempre mis conversatorios o cualquiera conferencia que doy. Un mensaje para los jóvenes. Que yo digo jóvenes a leer, a leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque dependen. Porque busquen entre los mejores estudiantes, son lectores. Busquen aquellos profesionales que culminaron su carrera, son lectores. Así que quieren ser buenos estudiantes y tener éxito, sean lectores. Y muchas gracias. Gracias a usted. Me agradecemos primeramente a Dios por esta oportunidad que nos ha dado. Esta experiencia gratificante de tener ese contacto con usted. Al escuchar sus experiencias, sus inspiraciones. Y nos ayuda aún a comprenderme mucho mejor lo que es sus escritos. Profesora, yo le voy a hacer una sugerencia. Cada vez que usted mande un libro mío, antes del examen, hagamos el conversatorio. Ellos resuelven todas las dudas. Usted le pone el examen, salen sobresalientes y se enamoran de la lectura. Así que yo tengo tiempo siempre para usted, profesora. Cada vez que leen un libro, vamos a hacer los grupos. Y antes del examen, ellos todas las dudas me las preguntan y salen muy bien. Y entonces van a decirle, como en otros colegios, queremos leer dos libros por trimestre. Porque ellos saben que esa nota va a ser buena. Excelente idea. Y el otro conversatorio es a las doce y media, ¿no? Correcto. Como no, yo voy a editar este video, profesora. Y a la orden siempre. Mi tiempo es de ustedes. Gracias, gracias. Entonces nos vemos ahorita. Nos vemos. Aplausos 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 Aplausos